Dando mucho de qué hablar, se rumora que podría estar embarazado, que lo traía atorado ahí. Yo no soy un buen ejemplo, la diferencia es que lo mío todo el mundo toma videos, toma fotos. Cristian Nodal y Casu siguen siendo noticia, y no precisamente por esta polémica relación que recientemente ellos iniciaron, sino supuestamente por el embarazo que justamente tendría la cantante argentina, y que muchos aseguran no es de Cristian Nodal. Y es que recordemos que tras la aparición de la rapera argentina en los premios Juventud, muchos han sido los rumores de un supuesto embarazo que ella estaría viviendo actualmente. Algo que evidentemente de ser cierto, se sabe que Cristian Nodal no sería el papá, pues justamente ellos llevan muy poco tiempo conociéndose y además saliendo juntos, y aseguran entonces que la argentina tendría aproximadamente 4 meses de embarazo. Razón entonces por la que muchos fanáticos han decidido utilizar las redes sociales para destacarle al intérprete de botella tras botella que nuevamente le han puesto los cuernos, incluso antes de empezar una relación. Fue a través de las redes sociales que se ha generado toda esta polémica, en la cual Julieta, verdadero nombre de la cantante, ha comenzado entonces nuevamente a figurar, luego de que se filtrara que aparentemente estaría en la dulce esfera. Pues recordemos que el noviazgo que aparentemente tienen estos famosos inició en el mes de junio cuando juntos aparecieron en Antigua, Guatemala. Razón por la que con un simple cálculo se sabe precisamente que Cristian Nodal es imposible que sea el papá. Y aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado ni siquiera sobre la relación que posiblemente tienen entre ellos, lo cierto del caso es que fuentes cercanas al cantante sonorense incluso aseguran que ellos se han hablado de poder casarse. Pues según lo que asegura esta fuente, este cantante sonorense estuvo presentando a la cantante argentina a su familia y también mientras estuvieron en Guatemala, se dedicaron a visitar algunas iglesias para conversar sobre una posible boda. Incluso también aseguran que Nodal estaría buscando un techo en Argentina precisamente para poder estar más cerca de este gran amor. Recordemos que fue en los pasados premios Juventud cuando Caso estuvo apareciendo con un atuendo bastante ajustado y que justamente dejaba ver su abdomen a simple vista. Razón por la cual entonces la cantante posando para las cámaras logró entonces sobreponer sus manos sobre la barriga para intentar disimularla. Pero sin embargo esto lo que hizo fue generar muchas más alertas sobre un posible embarazo de la rapera argentina. Y mientras seguimos viendo algunos rumores sobre esta nueva pareja, lo cierto del caso es que ambos famosos se han estado entonces dedicando a sus carreras artísticas y de hecho la cantante argentina actualmente se encuentra promocionando su álbum Nena Trampa. Mientras que por su parte, Cristian Nodal se ha decidido mantenerse un poco alejado de los reflectores mientras se dedica a seguir componiendo y produciendo lo que sería su nueva producción musical. Misma que haría entonces que regrese por todo lo alto a los escenarios tanto en los Estados Unidos como también en México. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.